¿Qué es lo que se ha hecho en España? Desde hace muchos años de todo el fenómeno del destape, cinematográfico, luego también ese destape ocurrió en teatro y va muy unido a una revolución a nivel social. Se habla mucho de la movida y la movida no hubiera sido posible sin el destape. El destape fue un momento a nivel liberación de la mujer muy importante. Tú siempre puedes jugar con el tema de las capas y cómo vas quitando capas. El final destape es eso, no es solo desnudez, es todo el proceso, es el acto de poder en el que la mujer decide destaparse. O sea, no es una mujer desnuda, es el proceso. Y eso en una colección de invierno me parece muy divertido. Y aparte, ese espíritu, las ganas de divertirse. Empezaba a haber un montón de clubes por todos lados, discotecas, las mujeres empezaban a salir solas. Era realmente un momento en el que empezaba a haber grandes profesionales, tenían acceso a unos puestos de trabajo y a una libertad de cómo plantear su vida que no tenía. Era inimaginable para sus madres. Materiales, mira, tenemos desde los paños de cashmere de la casa, los cueros fantásticos que tenemos siempre. Hay mucho terciopelo pintado a mano, hay mucho jacar, mucho tejido muy trabajado como con luz. Hay mucha luz, mucho lurex. He construido un tejido que a mí me gusta mucho de la época, que no he encontrado y he tenido que fabricar de nuevo porque ha dejado de hacerse. Que es un terciopelo de seda, todo bordado con cristales, que yo tengo ciertos vestidos que tengo en la mente de esa época, de mujeres maravillosas y fotos que recuerdo antiguas. Y hemos tenido que construir ese tejido.